Buenos días, bienvenidos a este, su programa Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de los cronistas y hoy Marichuy, Marichuy Real está con nosotros otra vez y trae una voz sensual y no nada más porque su palabra es sensual por sí, no se cautiva, sino porque trae una poquita de gripa ¿Cómo estás Marichuy? Muchas gracias, buenos días, una muchita de gripa pero ya vamos de salida Bueno pues hoy nos va a seducir con una serie de informaciones de lo que hacía la gente en la delegación Benito Juárez ¿A qué se dedicaban y cuáles eran esos oficios que se están perdiendo? Pues hay una infinidad de oficios que lamentablemente se están perdiendo en lo que serían los pueblos, los barrios ahora convertidas en colonias ¿verdad? Y yo creo que sería muy bueno que los chicos conocieran que no toda la vida hemos tenido la luz y la hemos prendido Antes había un señor que era el Sereno, no sé si se acuerdas, que pasaba y aparte que chiflaba, traía un silbatito que era el policía, el vigilante de la zona, llevaba un palito para encender las pocas luminarias que había en las calles Entonces creo que eso los jóvenes pues no lo han visto Ellos nada más prenden la luz y ya están los... Pero hay una frase a lo mejor que sí han escuchado, un canto, un pregón que decía ¡Las doce y todo sereno! Exactamente, era el famoso sereno Pero es que ese tipo de personas que se dedicaban a cosas que eran necesarias y que hoy ya no están o que están desapareciendo poco a poco es muy importante A mí me parece bien bonito porque son personas que dedicaban su vida a hacer algo Claro, y era gente que a lo mejor no tuvo la posibilidad de ir a la escuela, estudiar una profesión que lo ideal es que la hagamos Bueno, lo hagan los jóvenes que nos están escuchando que ojalá y puedan llegar a ser grandes profesionistas pero muchas veces por circunstancias de la vida pues no y tenemos que aprender algún oficio para poder salir adelante y bueno pues creo que hasta la fecha hay muchos oficios que siguen perdurando claro, otros se han ido acabando por la misma modernidad Cuando hablamos de oficio, hablamos de que la gente se ocupa en hacer algún trabajo que no está académicamente reconocido Exacto, académicamente porque bueno es un oficio que aprende, que le va dando la experiencia el trabajar en él sin embargo pues muchas veces no fueron a una escuela técnica o aprendieron no, sino lo tuvieron que aprender desde niños que porque el papá a lo mejor era plomero o era tlachiquero, ya les hablaremos de los tlachiqueros y entonces hubo la necesidad de irlo aprendiendo y se fueron perfeccionando en ello digo es tan digno como cualquier profesión y todos necesitamos de esa gente Ahí está el otro asunto Exactamente y todavía en muchos lados pues se siguen usando en algunos lugares como Milpalta, Tláhuac, Xochimilco todavía persisten algunos de estos oficios Bueno, vamos a ver nuestra gestión En Benito Juárez no, quiero decirles Benito Juárez se ha modernizado te acuerdas que hemos hablado y que ya estamos en un nivel muy alto social y educativamente y se ha ido perdiendo algunos pero todavía quedan por ahí guardaditos algunos oficios que podemos ver que seguramente los que hemos ido al mercado hemos visto algún lugar que dice se vende carbón porque antes, tú sabes, no había estufas eléctricas y no había estufas, primero pasamos por el carbón luego fue la estufa de petróleo Ah, ya y luego ya es la estufa de gas y ahora ya son estufas eléctricas es lo más moderno muy moderno pero antes la gente hacía con carbón cocinaba, hacía todo el agua la calentaba no había boilers tampoco y había la venta de petróleo para las estufas de petróleo y vendían los cartuchos de acerrín para los boilers Ah, eso sí, ya lo vi Bueno, no eran ni de leña eran de combustible, ¿te acuerdas? Acerrín Acerrín lleno de petróleo Exactamente De hecho, allá en San Simón en la calle de Fernando Montes de Oca muy cerca del mercado de los fierros viejos que es mejor conocido y a una calle del mercado de portales había una petrolería cuando yo era niña era la petrolería de la señora Lima y todo mundo iba a comprarle los combustibles para estos boilers tú le echabas su combustible se calentaba y te tenías que bañar así y ahora ya te bañabas en regadera Acuérdense que también nosotros, algunos nos tocó bañarnos en tina de lámina y que te tallaba la mamá las rodillas ¿sí? Sí Entonces yo creo que ahora los chicos lo único que hacen es prender el boiler y pum se meten a bañar y en dos minutos ya está Y ya está No Entonces las petrolerías ahí era donde se venían los combustibles el petróleo y también existía el carbón que siempre ha existido y que se usa también para el ferrocarril tú lo sabes y para muchos la señora que vende los tamales en la esquina deliciosamente tienen un sabor más rico si lo hacen con carbón Obviamente Entonces Benito Juárez por lo menos ahí cerca del mercado de portales nos queda una carbonería Una Una Yo conozco otra ¿Dónde? Es en la delegación Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo una colonia Anáhuac 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 Es que el Anáhuac era un pueblito también de origen prohispánico Bueno Tenemos que dar muchas vueltas Tenemos 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 el Tlachiquero que es el que extrae el pulque Ajá Y que antes también en la zona de Benito Juárez todo lo que es Plaza Universidad parte de Joco parte de Santa Cruz Atoyac en el mismo Actipa Nativitas la misma delegación donde ahora están los terrenos ahí había fábricas de ladrillos y normalmente cerca de las fábricas de ladrillos estaban las pulquerías para que los señores que trabajaban se refrescaran Como es debido Con un pueblito claro Como es debido Y aparte al pulque le faltó un grado para hacer carne Todos lo sabemos Todos lo sabemos Y lo consumimos gustosamente Entonces estos Tlachiquero que pueden ver ahí cómo están trabajando Allá lo están allí poniendo Justamente Justo la savia que sería que es el pulque que es lo que se toma y se fermenta y se toma Es una bebida desde la época prehispánica Nada más los emperadores la tomaban Y hay de aquel Exactamente que osara tomar Era un pecado total porque nada más los señores los emperadores podían tomarlo Por ahí tenemos también otro que es el afilador Ese todavía creo que sí lo vemos todavía se oye en los mercados Ya son mucho menos pero sí Pasa con una bicicleta y toca un silbatito que es característico Exactamente que es el que afila las 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 tijeras y los cuchillos para la cocina En los mercados igual ahí los podemos encontrar todavía pero también es otro que se está como extinguiendo cada vez lo vemos menos Ya hablamos del sereno del tlachiquero del señor afilador y bueno también los señores que hacían el soplado en vidrio Los alfareros Los alfareros que todo lo que eran los vasos había platos había jarras muy artesanales todavía los podemos ver en la ciudadela y en algunos de los mercados que venden este tipo de vasos que ahora ya son caros porque ya es todo un arte el poder hacer este este esta cerámica este trabajo tan artesanal pues también se está perdiendo Déjame detenerme ahí un poquito porque estamos viendo ahorita allí en la pantalla a un personaje especial el evangelista el evangelista que es como el escribano que todavía encontramos en en Santo Domingo en Santo Domingo que es el que escribe porque acuérdate que hace muchos años no toda la gente sabía escribir cartas claro y era todo un arte ¿no? porque tú querías dependiendo lo que tú quisieras a lo mejor a la novia al novio mandarle una serie de poemas pues entonces el escribano era el que pero espérate y te cobraba una lana te cobraba por hacerte eso pero aparte cuando llegaba la carta te cobraban por leértela ah claro o sea era todo un negocio redondo aquí lo mejor de los dados es que por eso aprendamos a leer y escribir y no tengamos y ahora los chavos ya ni siquiera ya usan el mail y usan los textos del celular ¿no? o sea ya para qué tanto rollo pero bueno era antes muy romántico y muy necesario para algunos casos cuando la gente se encontraba fuera de o sea no estaba cercana estaba en algún estado o más arriba en Estados Unidos en Europa pues era cartearse claro las amistades así era como se mantenían por cartas oye pero ¿por qué evangelista? dicen que tiene que ver con el San Juan Evangelista eso si no te lo sé responder pero era todo un arte es el saber usar la máquina y todo acuérdate que la máquina también fue tecnología de punta en su momento y claro porque al principio estaban los escribanos o los platanis que escribían con tinta y su plumita o sea ha ido evolucionando ahora ya ibas a Santo Domingo y ves algunas que otras gentes que se dedican todavía a hacer este tipo de trabajo muy bien ahí que estamos viendo es un trabajo más intelectual ah sí, claro claro que sí ¿qué estamos viendo allí? el vendedor de merengues ah pues el merenguero que lo vemos cada domingo bueno en algunas colonias lo vemos los domingos que está alrededor del mercado y que todos los niños van a comprar sus famosos merengues que son deliciosos también es otro dulce muy artesanal muy mexicano muy mexicano y sería muy mexicano yo no siento que sea de los oficios que todavía se estén perdiendo es más yo creo que incluso se están haciendo una tradición gourmet en algunos lugares es una cosa algunas pastelerías ya venden los merengues y mucha gente viene y tenemos fama en la Ciudad de México porque no en todos los estados hay por ejemplo la gente de Chiapas cuando ha llegado a venir mis colegas de Chiapas se llevan sus merengues de una panadería que tiene ahí un globito y entonces dice no es que mi mamá se muere por un merengue de esos allá no hay no hay o sea hay ciertos dulces típicos que todavía la Ciudad de México los sigue guardando y los sigue conservando bueno si acaso la tradición del merengue pero el merenguero en sí como oficio es eso que ya no se ve tanto no ya no lo ves tanto al señor que carga con su tabla con su galería de productos y que uno le dice que quiere sorbete o lo quiere como se llaman los diferentes sorbetes hay uno larguito que no me acuerdo el taco verdad que son una verdadera delicia son muy ricos son cosas que también se están extinguiendo y ojalá y nuestros jóvenes sigan haciendo las compras de estos dulces totalmente artesanales y que consumiéndolas y les enseñen a sus hijos eso es lo más importante que sigamos las tradiciones para que no se pierdan fíjate para no matar este tipo de oficios que ahora que estamos platicando me pongo a pensar que los oficios tienen que ver con el contexto en el cual nos encontramos definitivamente hay oficios que están asociados a una vida rural por ejemplo el del tlachiquero no puede uno imaginarse un tlachiquero en una ciudad con puro asfalto lo tiene que pensar en un medio rural pero aparte hay un medio social que le demanda ese consumo tú hablabas aquí eran los señores de las ladrilleras quienes consumían este tipo sí y bueno no sé también no nada más la gente cercana al pueblo por ejemplo la gente mayor estaba acostumbrada a antes de comer tomar un aperitivo y podía hacer un vasito de pulque no era de que era para consumo diario y era también es una bebida de moderación y como bien digo antes de la comida nada más era un vasito y nada más siempre que tuvieras alcurnia de rey exactamente pero bueno y si no pues también en muchos de las casas se usaba un vinito o una pollita antes se usaban mucho las pollitas sí claro el del jugo de naranja vendía las pollas en la esquina el juguero por favor el juguero también fue uno de los oficios impresionantes y sobre todo en esta época de calor siempre vas a ver que están vendiendo los jugos de naranja y qué padre que te puedas tomar un jugo de naranja por tan solo no sé 12 pesos o 10 déjame poner un paréntesis aquí porque nos están viendo también en otras partes de la república y con suerte hay en de los mares ¿qué es una pollita? ah pues es el jerez el vino de jerez una copita de jerez una copita de jerez con dos dos yemas de huevo que esto es muy es una bomba mucho alimento y antes se usaba mucho obviamente esta bebida si la traen los españoles ajá y no lleva naranja allí algunos le ponen naranja y otros no otros no pero normalmente es un poquito de jerez así medio vaso de jerez con dos yemitas de huevo y entonces hay que pensar el personaje que prepara las pollitas tempranito el juguero tempranito tempranito el jugo de naranja que puede ser y antes era te acuerdas también el de licuados y jugos y licuados igual el que vendía las aguas las aguas frescas que en el momento te hacía el agua por cierto les recomiendo en el centro hay una juguería que se llama la María Cristina que es la de las primeras juguerías que hubo en el centro y se encuentra ahí en Palma la calle Palma y esta la atiende el señor Amador Bernal él es cronista del centro histórico y su mamá fue la que puso esa primer juguería en el centro y ha pasado por generaciones o sea vende jugos aguas frescas todavía o sea que también es otro de los oficios que no se ha perdido afortunadamente pero estamos hablando de la delegación Benito Juárez decía yo que ya los tlachiqueros lamentablemente ya no tenemos zonas urbadas rurales todo ya tenemos tan solo dos pulquerías que quedan que es la Ana María y la este ay no espérame es la Ana María que se encuentra en la calle Necaxa la Paloma Azul que está sobre Popocatépetl y hay otra que se me fue el nombre ahorita ahorita me acuerdo pero son de las pocas que nos quedan nos quedan pocas pulquerías quedan pocas pulquerías y ahorita creo que los jóvenes se han vuelto a retomar esto de de asistir a a los lugares estos de de pulque pues es muy rico el alacranazo si no hace alacran que es alacran la la saliva o la babita la babita que es si no hace hilo y que uno le hace así y que escurra así no hace alacran no es buen pulque claro tiene que hacer alacran tiene que hacer el alacran no y aparte cuando uno entra a la pulquería tiene que tener cuidado con el acerrín porque uno no lo debe quitar porque está ahí a propósito para que para que reciba la babita esta el alacranazo pero bueno yo creo que también otro de los oficios importantes es el de las talachas las talachas las talachas para los carros que las reparaban las las este pues pasabas y te das una llanta y necesitabas hasta para las bicicletas claro ahorita que nuevamente se ha tomado esta parte de las bicicletas de que todo mundo ande en su bicicleta muy ecológicamente por el medio ambiente y por hacer ejercicio también pues las talachas no debe faltar el talachero no para remendarte para las para el aire a las llantas y creo que también en algunos lugares lamentablemente se ha ido perdiendo ahí en San Simón tenemos un talachero todavía pero es uno ya no vemos tantos tantos lugarcitos donde dicen se hacen talachas talachas es que imagínense ustedes yo me pongo digamos a la altura de la historia tomo distancia y empiezo a ver llegan los autos a la ciudad de México y traen una serie de aditamentos y cosas extrañas y entre ellas las llantas que serían como que las suelas del zapato claro si no tienes suelas de zapato no puedes caminar y ese carro de repente se ponchaba y quien podía arreglar eso sino un talachero si porque eso de que cambiara la llanta pues salía mucho más caro no pues hay que repararlo y es ahí donde sale el ingenio arreglar las cosas que están allí y surgió este oficio de talachero yo creo que los mexicanos siempre hemos tenido esa visión de estos oficios de crearlos lo que se requiere en el momento si te das cuenta cualquier cosa que se descompone a veces hasta con un tururú que le hacen ya quedó exactamente da una remendadita ya a caminar igual por ejemplo las señoras que hacían vestidos o ropa a la medida y los remiendos también que te volteaban los cuellos de las camisas a los caballeros o a las damas que se arremendaban porque acuérdate que antes no era como ahora que las medias son desechables las medias eran carísimas para las señoras y había gente que se dedicaba eran de seda y en plena segunda guerra mundial imagínate un dineral y había gente que se dedicaba a repararlas muy bien déjame pasar con el chat porque nosotros platicando 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 pero la gente también quiere participar a ver los jóvenes que nos dicen bueno también queremos platicar con Marichu y César préstanosla un momento y vamos a saludar primero pues a nuestras escuelas que están conectadas yo también tengo voz sensual César ya te habrás dado cuenta y tiene una voz sensual Susana nos va a seducir hoy estamos muy sensuales así es bueno está con nosotros la técnica 113 la 110 la 56 Maru de la 77 Mari de la 104 Elizabeth de la 111 Sergio de la 22 Adair de la 51 Gregory de la 53 y Martín de la 52 y si nos han conectado al chat que están esperando platiquen por favor platiquen por favor con Mari Chuy y bueno Mari de la 104 nos está diciendo el algodonero el de las manzanas verdes cubiertas de caramelo endurecido de los globeros que siempre estaban a la salida de los colegios los sábados y los domingos gracias por invitarnos a recordar nuestro pasado lleno de oficios que las tecnologías han desplazado que interesante está toda esta información felicidades dice la técnica 56 Sergio de la 22 el oficio de zapatero remendón está desapareciendo de los zapateros el asiento 13 el afilador el colchonero el pregonero muy bueno en la historia el que vendía cacahuates y charales que tal es esos son los comentarios de nuestro público la botana claro muchísimas gracias por hacernos recordar por supuesto antes los globeros en todos los parques y a la salida de los colegios los podías ver y los cines pero ahora estos globos muy modernos que seguramente muchos de los jóvenes compraron para este 14 de febrero que son los de helio ya también han estado desplazando a nuestros globos normales pero creo que creo que esto se ha retomado un poco más lo del globero porque hubo una época que si bajó y ahorita se ha retomado y no puede faltar el nevero el de las nieves en esta época que siempre pasa con dos o tres saborcitos preferencia para los chicos es el de limón no sé por qué fresa rompope y con su barquillo que es lo más delicioso y más en esta época de calor Marichu este bueno cuando estoy pensando en los oficios y la gente que se dedica a esto viene la idea de que hay una necesidad de hacer de darle un servicio a alguien de ofrecerle un producto por alguna razón la otra parte es en cuánto valoras tu trabajo cuánto cobras por darle una boleadita por hacer lo de las talachas por vender las manzanas es decir la gente no se dedica al oficio nada más porque sea una curiosidad folclórica sino porque de eso viven exactamente por necesidad para vivir para vivir muchas veces por lo que te digo no hay la gente no tuvo la oportunidad de ir a la escuela sin embargo aprendió un oficio y también debo decirte que han pasado por generaciones por ejemplo la gente que se ha dedicado al carbón los tlachiqueros los señores que hacen las nieves también las nieves son artesanales tiene su chiste hacer la nieve hay que estarle mueve y mueve y mueve o sea tiene una todo tiene un talento para hacerse las tamaleras las tamaleras que me dices o sea todos nos comemos un tamal delicioso pero cuántas horas son de batir la masa primero la manteca luego echarle la masa y luego y los guisados exacto hay que hacer los guisados la envoltura luego que se cuezan que es lo que te decía yo y aparte y usan ahí el carbón y los diferentes estilos porque ya ahora ya hay unos como más elaborados pero creo que los que más nos gustan son los que siempre vamos a ver que está su anafre calientitos con su atole ya sea de masa o de champurrado que eso es delicioso y los fines de semana creo que es cuando más nos da por el antojito sin duda sin duda pero estamos hablando de pues qué bueno que los jóvenes ahora también ellos estén aportando porque creo que de alguna manera viven y caminan sus calles de sus de sus de sus colonias o barrios o pueblos y se dan cuenta de este tipo de de gente que se dedica a un oficio y que son tan necesarios y son tan necesarios exactamente porque antes bueno la gente las señoras pasaban vendiendo las las tortillas también a mano te estoy hablando de más de 50 años ahorita vas y llegas a la tortillería y hay una maquinita que te las está dando calientitas o ya te las están embolsadas o en el súper ya las compras embolsadas que no es lo mismo ir a la tortillería comerte tu tortilla con sal y con salsita hay niveles hay niveles delicioso pero bueno oye yo quería aprovechar para recordarles a nuestros jóvenes porque ya he estado en dos ocasiones anteriores que vamos a presentar este libro muy bien el de las personalidades de las calles de la colonia del valle este jueves a las 7 de la noche en el CUPA es el centro urbano presidente Miguel Alemán para quienes lo ubiquen está en Félix Cuevas de avenida Coyoacán atrás de unas tortas muy famosas que se llaman Polo y va a ser a las 7 de la noche voy a estar presentando este libro y al final de la presentación nos van a obsequiar un librito este libro fue hecho con la delegación Benito Juárez y el Montepío Luz Aviñón por eso viene en la portada doña Luz Aviñón que fue la que creó esta institución para la gente de escasos recursos que necesitaba en algún momento tener dinero en efectivo y que va y empeña una prenda ya les habíamos platicado que don Porfirio fue el primero en empeñar su reloj y bueno esas son de las joyas que tiene el Montepío y las ponen luego en exhibición ahorita les están arreglando en el centro la casa matriz que está ahí en 5 de mayo y va a quedar precioso el edificio pero están invitadísimos la entrada es gratis y ojalá nos puedan acompañar corran la voz a sus amigos y a sus vecinos y les va a gustar mucho porque tienen personajes muy importantes sobre todo que se destacaron después de la época porfiriana y que han dejado un legado estos personajes ahorita yo quisiera comentar un poquito de tu libro porque yo ya tuve el placer de leerlo no puedo decirlo de otra manera es un placer enterarse de los chismitos que están aquí pero tengo que ir con el chat porque si no me ahorcan puedes amanecer flotando en el canal nacional mi querido y pues es que hay muchos comentarios están lloviendo los diferentes oficios que se están recordando dice que me dicen del camotero ah claro camotes de los más emotivos el organillero quien no lo recuerda el centro pero todavía en el centro de la ciudad hay muchos claro por supuesto y también a veces los vemos pulgando en las colonias bueno Sergio de la 22 tiene una pregunta que me parece muy interesante ¿se puede considerar el trabajo de los limpiaparabrisas de los autos como un oficio? pues sí sí a la larga sí es un oficio porque todos requerimos del servicio muchas veces traes tu carro ya lleno de mosquitos ahí y necesitas que te lo limpie o llueve y se lamparea todo claro yo creo que sí es un oficio bueno la técnica 56 también dice el lechero ah claro lechero que ya tampoco pasa pasaba para casa por casa con la leche en envases de vidrio en las 56 dicen que en Milpalta todavía existen estos oficios claro en Milpalta Xochimilco y Tlahuac todavía muchos de estos oficios siguen funcionando es más donde yo estoy en el museo Benita Galeana en la colonia de los periodistas pasa un señor con sus botes de leche todavía te vende la leche de vaca este con su taza medidora de al litro medio litro y ahí te la te la vende o sea pero es de los pocos que yo he visto en Manito Juárez sí ya quedan poquísimos muy poquitos dicen en la 113 quieren un libro quieren libros en la 113 hay que ir hay que ir a la presentación nos repiten los datos por fa así va a ser este jueves a las 7 de la noche se ha pasado mañana en el centro urbano presidente Miguel Alemán está frente al 20 de noviembre atrás hay unas tortas que se llaman polo en las canchas de básquetbol ahí va a ser la presentación del libro y después de la presentación les vamos a regalar un librito libros gratis y ojalá y nos digan voy de la secundaria no sé qué me daría mucho gusto ¿puedo? bien decía yo que voy a hacer una pequeñísima introducción personalidades de la colonia de las calles de la colonia del valle es un libro delicioso y necesariamente necesariamente incapaz de está incapacitado pues para poder narrar todo lo que hay en esa colonia y sin embargo si nos da la pauta para poder conocer lo que en ella hay me llama mucho la atención cuando estoy leyendo que el trazo urbano bueno tiene que pasar por los requisitos legales y primero piden permiso para poder fraccionar una zona urbana y les dicen que no y luego les dicen bueno entonces que sea una zona campestre que tenga ahí su casa y sus huertas sale a los dos años lo piden otra vez urbano y entonces empiezan a fraccionar otra vez y todo viene toda una historia de empezar a trazar las calles y hacerlas sobre las diferentes haciendas que se encontraban las haciendas los ranchos claro y por eso tenemos el rancho de los amores el rancho de pilares la de santa rita la hacienda de santa rita la misma hacienda de san borja que la otra vez que sigue en pie que está ahí sobre la calle de san borja y está en la gertrudis boca negra es un ahora un internado para niñas pero sigue está en pie de guerra sí y este libro aparte de esas historias que se antoja agarrar este libro y pararse en las calles y decir a ver qué es lo que dice aquí qué es lo que dice allá pero otra cosa nos da la idea de la sociedad que se estableció en esa parte había un galgódromo un galgódromo para los que tenemos esa capacidad de comprender que era un galgódromo es una carrera es una pista de carreras de perros de perros de alcurnia cualquiera que se quemó se quemó y sobre el galgódromo bueno en esa región ahora hay un parque hay un parque y aparte de todo pues fíjense ya estaba la cultura desde los años 30 de ahora tener estas mascotas que seguramente todos tenemos nuestras mascotas y también cuidadas que llevabas a una pista especial para que corrieran para que corrieran imagínate sí no y ves a las señoras todas elegantes con su moda de los años 20 con sus sombreros llevando a sus perros así todos lindos y esa es esa es otra delicia es otra delicia de este libro las fotografías uno se puede pasar las horas literalmente las horas disfrutando lo que uno observa en esta colección una impresión muy buena un papel delicioso delicioso porque se siente porque se mira porque se disfruta mira nada más fue hecho en china nada más los señores son los inventores del papel tú sabes tú sabes entonces por eso no se va a poner amarillo nunca jamás nunca qué belleza bueno y la última parte que no es de hecho es para las personas que está dedicado el libro las personalidades hay ingenieros arquitectos hay muchos filántropos y mujeres mujeres que poco se conoce la trayectoria de estas mujeres concepción veistig luz aviñón ana maría mier que tiene que ver con la familia mier y pesado este también algunos educadores no ajá bueno pues ya está la invitación vayan y si así este libro como yo se los platico con mi poca experiencia quienes van a estar allí son los autores y seguro se quedaron con muchas cosas en el archivo para poder platicarnos machismos hay otro libro hay otro libro pero ese todavía no sale bueno segunda parte ese tiene que ver con la colonia del valle más la vida cotidiana pero ya de una época como más contemporánea los colegios las escuelas cómo se van formando los mercados aquí nada más estamos hablando de la traza urbana de la parte prehispánica la colonial ¿no? y los lugares que ahorita puedes visitar las capillas los parques algunos monumentos algunas este glorietas que hay dentro de la misma colonia lo que pasa es que la colonia del valle es muy grande muy muy grande y bueno pues con su origen prehispánico que no lo deja no lo deja y está plasmado a pesar de la de lo contemporánea que parece muy bien nos está se nos está acabando el tiempo pero antes de que aparezca yo flotando en el canal nacional vamos a ver qué nos dicen los jóvenes acabas de salvar la vida bueno hay muchos comentarios César nos dice Martín de la 92 el panadero Sergio nos dice el campanero Maru dice de esa leche que todavía hace nata sí claro dice Mari de la 104 las pequeñas bandas musicales de los pueblos que pasaban por las colonias a tocar aquellos tiempos señor César dicen también el campanero era de los encargados de tocar repicar y voltear las campanas de la iglesia del mismo modo también era el encargado de revisar el mantenimiento de las campanas revisando las ataduras de los badajos la tensión de los distintos cables y cuerdas así como la supervisión del reloj de la iglesia y pues que bueno quisiera hacer un paréntesis y explicarles que eso de campanero es un oficio demasiado alto todavía en catedral para los que tengan la oportunidad de ir a las 12 del día tocan el Angelus es todo un concierto el oír repiquetear las campanas porque les van dando un tono especial a cada a cada campana a las 12 del día es un verdadero concierto como de unos 15 20 minutos para quienes les guste y se puede visitar el campanario de la catedral es un placer y aparte son campanas que tienen 400 años y hay campanas que están castigadas porque se portaron mal o sea tienen que ir para que escuchen toda la explicación y también el oficio campanero va pasando de generación en generación wow no hay escuelas de campaneros obviamente bueno la 113 nos insiste en que nos des nuevamente la dirección para ir a acompañarte en la presentación de este libro va de nuez vamos a ir al centro cupa que se encuentra en félix cuevas y avenida coyocan frente al 20 de noviembre atrás de unas famosas tortas que se llaman polo en la cancha de basquetbol y ahí va a ser la presentación del libro el jueves 20 a las 7 de la noche ahí los esperamos y hay otra hay otra el siguiente jueves 27 de febrero va a ser en el poliforum cultural Siqueiros la entrada es gratis en las 2 va a estar gratis la presentación y los que vivan cerca de la iglesia de Santa Mónica en Fresas y San Lorenzo va a ser el 6 de marzo a las 7 de la noche igual al término de la presentación van a regalar los libros es más hay un video introductorio para que puedan ver de qué trata el libro porque como dice la Martita Figueroa si no quieren leer después vamos a sacar el video no ya tenemos el video y pueden saber de qué se trata el libro ya será pues ya está híjole qué pena nos estamos despidiendo Marichu muchas gracias no se nos fue volando todavía quedaron algunos oficios pendientes pero bastante y yo creo que en otra ocasión podemos hablar de ellos y bueno no dejen de asistir a la presentación del libro si no pueden este jueves el jueves que viene en el Poliforum Cultural Siqueiros vale la pena que conozcan el Poliforum es la obra magna del maestro David Alfaro Siqueiros con la marcha de la humanidad de verdad es impresionante el mural muy bien pues ya está hecha la invitación esperamos que nos acompañen y ya eso es todo por el día de hoy Marichuy hoy nos sedujo con su voz con los oficios con su voz y con los oficios muchísimas gracias muchas gracias Marichuy pues yo soy César el sensei medrano nos estamos viendo la próxima semana aquí en Crónicas de la Ciudad la voz de las delegaciones a través de sus cronistas nos vemos de suscríbete de suscríbete esto fue Crónicas de la Ciudad